Hay uno que se puso medio intenso Ahí va el security Vamos a ver qué pasa Ese mero de ahí Quién sabe qué tanto gritaba Pero ya le mandaron ahí a los securities Son doñitas, doñitas securities Esas son más rudas Cuidado Y esta es la llegada al aeropuerto internacional De Guadalajara Una vez que llegas La salida está abajo Vamos para abajo a la salida No documentamos el equipaje Pero vamos a ver cómo está el show Ahí están las puertas de embarque Y nosotros vamos para abajo Al reclamo de equipaje Y aquí están los gusanos Los gusanitos Donde llega el equipaje Se documentaron Aquí recogen su equipaje Nosotros rentamos un auto De aquel lado están los taxis Vamos a ver si ya nos pueden entregar el auto Porque la reservación decía Que a partir de las 8 Son apenas son 6.40 Una cosa así Que allá afuera nos van a entregar nuestro auto Entonces vámonos para afuera Sale Si ahí está un Starbucks Luego luego Por si tú urge el Starbucks Entonces Esta es la llegada al aeropuerto internacional de Guadalajara Hay cambio de moneda Taxis Churuls Un Wings Aquí es para hacer los check-ins Todas las salidas Aquí hay una opción de 200 pesos el taxi Compartido De aquel lado es el estacionamiento Y de este lado es donde llegan los Uber Los taxis Y todo lo demás Y vamos a buscar nuestro Churul Que nos va a llevar a A donde rentamos nuestro auto Y ya nos dejó el carrito de Hertz Nos dejó allá en la esquina Y ya llegamos al aeropuerto internacional de Guadalajara Y esta es la zona de Ya cruzamos la puerta Esta es la zona de salidas Ahí están los mostradores para hacer check-in Y vamos a ver si tenemos que hacer check-in Porque lo hicimos en la página Según yo ya pasamos directo Ok, ya vamos a hacer nuestro check-in Y efectivamente Si haces tu check-in En la página Ya no tienes que hacer esa larga fila A menos de que tengas que documentar equipaje Nosotros no vamos a documentar equipaje Así es que Ya pasamos directo a la sala de abordaje Y eso es por allá Entonces esta es la zona de De, de, de De las salidas del aeropuerto Vamos a ver rápido que hay por aquí Hay una Clow Allá al fondo hay un Escapino Una Sunglass Home Una tienda que se llama Divers Que es como de recuerdos Café Punta del Cielo Para allá al fondo está un Starbucks Está un Wings Aquí te emplean tu maleta De este lado Farmacias Benavides Paletas Manhattan Moboshop Crispy Cream Al fondo se ven otras tiendas Ahorita vemos que hay de aquel lado Y estas son Las puertas Ya para abordar Al fondo de aquel lado Vemos un Burger King Un Starbucks El Gran Pastor La tienda de Escapino Que habíamos visto Y Pues básicamente Ahí adentro debe haber más tiendas Ya vamos a cruzar Porque ya Queremos ir a nuestra sala Y llegamos al Cerco de Seguridad Como cualquier otro Cerco de Seguridad Y hay bastante gente Hay bastante gente Son las 7 de la noche Y ya pasamos el Cerco de Seguridad Y tengo que decir que si están bien organizados Fue relativamente rápido Y pues lo típico Lo típico de cualquier Este Punto de Seguridad Te tienes que poner Si traes laptop Tablet Se va Fuera de tu maleta Pero si Si están organizados Fue rápido Y ya estamos llegando Ahora nosotros Tenemos que buscar Nuestro vuelo Y a ver En que sala Nos va a tocar Esta la pantalla Pues una vez que subes Después de pasar el Cerco De Seguridad Inmediatamente está el área de comida Acá rebatida en California Pizza Kitchen Vamos a dar nuestro tour Sushi, tequila Vamos a ver que más hay de este lado Allá al fondo están Tacos Amigos De Volada Grabs & Go De este lado tenemos un Wings Y esta es una salita de espera Y esta sala de espera tiene Vista A la pista Y es aquí en el área La misma área de comida Esta es la salita de espera Y pues puedes estar viendo ahí A los aviones Se me hace Bastante Interesante que Tenga su salita así Aprovechando la vista a los aviones Casi siempre Las salitas de espera No están Así Frente a la pista Ahorita es de noche Y no se ve nada Pero Me imagino que tiene una buena vista Y de este lado De este lado Está el Johnny Rockets No me acuerdo si lo mencioné Acá Otra vez está El tablero de salidas Ahí está el tablero de salidas Y Vamos a ver un poco las tiendas que hay aquí Porque Es algo que luego nos han preguntado Qué tiendas hay Entonces Vamos a darle a la derecha Y ahorita regresamos Bueno Aquí está Adolfo Domínguez Harmon and Blaine Pinada Cobalín The Body Shop Zunglas Hot Y Qué más tenemos Guests Gran Vía Una casa de cambio Último aviso A los pasajeros Del vuelo Aeroméxico 7 8 Daniel Moss Qué más te vio nos corría Ahí está el Cocobongo El Spiderman del Cocobongo Bueno Un barcito Henry Ginza Y al fondo Ahí está un Starbucks Ahí están las salidas Este es de Del Turismo de México Una tienda de souvenirs Otra tienda de souvenirs Se llama Dove Una salita De estas VIPs Ahí al fondo Se ven baños Las salas Lacoste Clown Y Parece que Ya después de esto Vienen las Salas de abordaje Aeromarket De souvenirs También Y de este lado Están las puertas D Y E Este fue el tour De este lado Ahorita vamos a ir Hacia el otro lado Ahí hay un letrero De Gandhi Otro Starbucks Y ahí son las Salas Está como en remodelación Del aeropuerto Este es el área De las salas D y E Del otro lado Estaban las salas A, B y C Ahorita vamos para allá Ahí hay uno Que se puso Medio intenso Ahí va el security Vamos a ver Qué pasa Ese mero de ahí Quién sabe Qué tanto gritaba Pero ya le mandaron Ahí al A los securities Ahí son doñitas Doñitas securities Esas son más rudas Cuidado No alcanza a grabar Cuando gritaba Pero algo gritaba Se puso bien loco Ya cuando llegué Ya se había calmado Y ya le llegaron Los securities Y ahora vamos Hacia el otro lado Donde está La sala A, B y C De este lado Está el salón premier Aquí es donde entramos Subimos la seguridad Por ahí Y vamos a la sala A, B y C En este lado Está el chilis Como en ningún otro lugar Ese es el eslogan Del comercial Aquí está el salón Bellón De Banamex Otro Starbucks Hay como 10 Starbucks Aquí Tienda de souvenirs Aquí está el clásico Duty Free No traigo la cámara De infiltración Para grabarles El clásico video De Duty Free Y con este Con esta cámara Que traigo Me van a echar Inmediatamente Aquí están los souvenirs Aquí hay un barcito Que este tiene Futbolito Otra salita VIP Casa de cambio Mobile shop Otra más De Duty Free De Market Tienda para comprar Alguna golosina Y Recuerditos Y de este lado Están las salas A, B y C Ok, en esta tenemos Unas pizzas Que se llaman La familia Star Island Coffee Con Johnny Rockets Subway Duty Free Y Creo que es todo Ahí están las salas Para abordar Y eso es todo Ese fue el tour Del aeropuerto Internacional De Guadalajara Adiós Continuar Están las salas Que se llaman Están las salas Y el chá poor Que se llaman Abri La sal vom Están ellas Con esta Me lo 大哥 Con esta El articulate Gracias por ver el video.